A Pepe Aguilar le piden canción para su nietecita prestada. A pesar de que mucha gente la ha interpretado como una advertencia anodal, Pepe Aguilar actualmente sigue promocionando Cuídamela Bien, un tema que según sus propias palabras está inspirado en el sentir de todos los padres al ver casarse a sus hijas. Tal es así que hace unas horas, a través de sus redes sociales, el hijo de don Antonio Aguilar compartió un breve clip en el que se le ve interpretando la canción junto al texto. Cuídamela Bien, ya está en todas las plataformas. Y ya debería estar en todas sus playlists también, ¿eh? El que en respuesta ha obtenido puñados de comentarios positivos de personas que aseguran sentirse identificadas con la canción y que incluso le mencionan querer tener un papá que se preocupe tanto como él. No obstante, entre todas las respuestas, no han faltado quienes también. Han aprovechado la oportunidad para recordarle al intérprete las acusaciones en contra de su hija por presuntamente haberle robado el marido a Casu. La mala reputación de Nodal como pareja e incluso quienes le han sacado a colación que ya que está inspirado, debería también dedicarle un tema a la hija de su yerno. Como ha sido el caso de una persona que le ha escrito Don Pepe. Y para la nietecita prestada, ¿no hay canción?